así está bien vamos así tú vas a hacer el capitán me dijiste de thresher swan de esta de tres calaveras seis mil de dinero eso pagan muy bien alcanza para un sonar ya kevin prepárate para hacer para que nos hagan un wipe aquí a los tres en medio segundo así no el capitán tú decías no el capitán este capitán es mejor que el otro mira tengo un mordisco en la cara hay alguno de ustedes caníbal y no me dijo nada nos caemos nos caemos está bien no entré en pánico y alguien ha salido yo contigo de capitán no salgo yo ni porque me paguen yo salgo yo salgo yo salgo que por el artefacto bueno va a tener que posicionar el submarino arriba porque no creo que la corriente te deje volver ahora mismo el juego me está yendo como si estuviera en matrix entonces o sea me va con una lentitud pero es que dios mío hasta puedo creo que creo que puedes quedar hasta balas no veo nada decir poder este arte esto es el artefacto y es un curso ahí cuadradito negro y como como lo agarró con g como con clic pero aún sigue ahí tengo algo en la mano hace falta elegir que la estás llevando pero sigue habiendo otro ahí por eso eso me acaba de dar cuenta como decir que hay otro vos lo estás viendo no esperate 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 que mierda lo que está pasando aquí si ahí hay dos en uno lo tengo ahí va eso faltaba uno más pronto capitán muy bien se la puerta y es bueno si no los abandono estamos adentro estamos adentro capitán vámonos es para cuál que va a abrir la puerta por fin eso sí que Kevin no tiene vida no yo me estoy muriendo está está trabajando la vida porque oxígeno calor así es que estamos cerca de un volcán creo te dije que no quería salir cuento de decisión no nos va a estar avisar que hay un volcán ahí no gracias touché el novato tuvo que salir esto esto los tres hay un splinter arriba y unos azotadores necesito que bajes que bajen el submarino pero con mi habilidad de submarinista pues no sé que alguien repare en el compartimiento de máquinas estamos cayendo estamos cayendo mayday a mierda que se metió un pincho aquí well shit well shit esto está arriba de agua eliminé al enemigo ya puedes cruzar nice cuidado con la presión o dejo la máscara por aquí mierda estos bichos atraviesan el casco en medio segundo hay alguien tiene que disparar necesito ayuda ahí en la necesito ayuda aquí arriba me están por matar ahí voy creo que se metieron unos enemigos arriba no hay agua me muero que me muero me muero me muero espérate dónde tú ah ya te veo me muero desangrado me muero me muero me muero me muero me muero me morí póngame en una venda por favor que me estoy muriendo te tengo te tengo te tengo me veo me muero 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 me mu Ahora que debería aparecer. ¿Cuánto tiempo duras en reaparecer? Chicos, tienen uno adelante que están viendo pegar al submarino adelante. Solo queda uno y está adelante del todo. Que arriba hay unos cuantos, hay dos. ¡Sin munición! Tienes uno que es gigante que está rompiendo adelante. ¿Lol? Ah, ahí lo veo. Punto ciego. Ya, punto ciego. Y yo pensando que lo que vivía los demás no era tan difícil. ¿Qué? ¿No era difícil? ¿Qué pongo? ¿Reaparecer con penalización? Sí, porque si no, ya no puede reaparecer hasta el siguiente turno. Cinco minutos de espera. Te pasa por ser guapo, ¿viste? Te pasa por... exacto. ¡No seas mierda volando aquí! Eh, voy a reparar lo de la sala de máquinas. Y pues, la verdad, que alguien repare lo demás. Yo voy por munición para cargarme los bichos estos que tenemos aquí afuera. Que no hacemos nada sellando el submarino si van a seguir abriendo los agujeros. ¿Cómo es posible que el bot siga vivo? Ah, esto va a traer bueno de ver. ¡Ay, que te viene de frente! ¡Qué rico mordisco te encajó! ¡Matao! ¿Necesitas ayuda? Ah, estoy bien, creo. Eh, chicos, ¿esto acá abajo qué? ¿La baliza? ¿La famosa baliza? Sí, pero yo creo que mejor no lo hagamos o si no nos viene otra horda y de esa no salimos. A todo el submarino inundado. Joder, que me muero desangrado. Ah, sí, caí desangrado, joder. Caí desangrado. Bienvenido como flota, hice como nada, ¿verdad? Se le lleva la corriente. Engánchame uno de morfina ahí. Yo resuelvo todo con morfina. El tipo se estaba agonizando morfina. Esto es revivir. Eh, nice. Toma, toma, toma. Ahí te doy lo que tengo ahí de medicina. Bueno, el problema es que no lo puedo cargar. Como estaba... Eh... Hay algo rompiendo arriba. ¡Muy pa' fuera! De nuevo. ¿Cómo incendiando? ¿Toma, hay que abrir la puerta? ¿Qué está haciendo? ¿Toma la puerta? ¡Muy bien! A Kevin le faltan tripas para reírse. A Kevin me está mubeando. Uno acá muriéndose y el otro riéndose a cacajas. Y el otro lo persigue un bicho. Este no tiene precio. Este no tiene precio. ¿Qué demonios? ¡Arreglado! A ver, tengo que buscar los Spears ahora para podérselo poner esta grasa de nuevo. Creo. Que estamos bien. Pero que no recojan eso, mierda. Es el Spear que quiero. Ahí. Ah, esto es otro Spear. Perfecto. Se me va a quedar sin combustible el joder de reparar. Este submarino tiene unos cráteres ahí atrás. ¿Alguien tiene una botella de oxígeno? Sí que me muero... sin aire. ¿Cómo? Ahí voy. ¿Dónde estás? ¡Sebastión! Estoy bueno en la electricidad. Ponme el traje que me muero por presión. Ah... 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 Ponle... Ponme el tuyo. Ponme el tuyo. Ah... ¿Cómo? ¿Cómo el mío? ¡Cállate la boca y déjame trabajar! ¿Joder, que no quiere bajar? ¿Por qué soy tan terco? ¿No baja? ¿No te puedo bajar al otro piso? Aparecimos un sumarino a los chiquitos. ¿Qué hago con esto? Ah, piloto no está aquí el sumarino. ¿Y dónde está el sumarino? ¡No te mueras, Sebastián! ¡Ah, fuck! Explotó en 60.000 pedazos. Vamos a ir al bot que reparen los liqueos, porque esto me tiene nervioso. No tengo combustible. El sumarino es una tripa. ¡Mierda! Los tanques de oxígeno vacíos, ¿para qué? Eh... Esto... Ahí está. Creo que escucho algo. Estos tanques, tengo que llevarlo. Otro tanque de oxígeno por aquí. El problema de este submarino es que los trajes están muy lejos. Coño, se me quedó sin combustible esta mierda. Deberíamos tener... más batería. Yo voy a sacar la batería de esto. Lo voy a traer toda. Lo voy a poner ahí. Esto, joder, hay que ponerlo... por aquí. ¿Por qué no me dejan...? Puede ser que no tenemos electricidad para que se haga la puerta. Ah, exacto. Esto son plantas. El problema de recoger los materiales es que ya no tenemos donde ponerlo. Ahora le digo al bot que repare las cosas. A ver. A ver, podemos poner la máscara esta por aquí. Esta otra máscara por aquí. Pero, ¿cómo demonios? Estoy reparando las bombas, ¿por qué? Esto es una piscina aquí. Hay más agua dentro que afuera. Me leíste la mente. Estamos apuntados. Deja a ver, por aquí debería haber batería. Mierda. El agua no se va a drenar si el reactor no está prendido. ¿Cómo demonios? Tampoco se va a drenar si está el reactor prendido y no tenemos bombas reparadas. Ahí se está drenando. Ahí hay una fuga. Creo que eso también está evitando que se drene completamente. ¿Dónde estoy yo? Sí, hay otra arriba. Tenemos dos baterías por aquí. Se le acabó el combustible al reactor. Espérate. ¿Cómo diablos? Yo no tenía dos baterías aquí ahora mismo. Listo, ahí se va drenando solo. What the heck? Eh, ahí se supone que ya se debería dejar de llenar de agua. El reactor estaba a un pixel de terminar de romperse del todo. Uy. Creo que toca salir. Salir. ¿Para qué? ¿Reparar? Eh, sí, el casco está en un lugar en donde las pistolas no pueden reparar. Bueno, desde adentro debería dejar de llenarse de agua. Fuck. Estos tanques de 100 nos van a llevar para ponerlo por allá abajo. Yo me he pasado organizando las cosas. Los tanques de oxígeno, las baterías, para que las puedan encontrar. ¿Qué batería arriba? Que la saqué del submarino feo ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te doy las baterías para que las usen? ¿No sé? ¿Para qué las precisamos? No, las cosas se están quedando sin batería. Los scooter, motorcito. Uff. No entiendo por qué no sale el agua de la sala de máquina. Es que hay una fuca arriba. Voy a salir de abajo a ver si la puedo reparar. Aquí no suena. Cliqueo. Hay un bicho gigante acá adentro. Sí, ese se metió ahí y me dio un susto impresionante. Hay un cachito también, por lo que veo, ¿no? Hay un cacho graso acá, no sé qué es eso. ¿Sabes qué? Puede ser que la bomba no tenga electricidad. Porque las cajas están dañadas. Acabo de reparar la bomba de acá abajo. Ahí está cayendo el agua. Está bajando el agua, está bajando el agua, está bajando el agua. Ah, ya. Hay que apagar el motor. Las cosas se van a seguir dañando si lo dejamos encendido. El reactor, digo. No, si el reactor se apaga, todo se apaga y se vuelve a caer el submarino. No creo que volvamos a caer más de lo que ya estamos. Perfecto. Bueno, volví a casa. Bienvenido, bienvenido al super submarino hundido. El submarino para más en el fondo del mar que en cualquier otra cosa. Yo voy a utilizar este submarino como el sufrimiento a 3.000. Hecho especializadamente para que uno sufra. Porque es que cada dos por tres, una horda, se explota el submarino y pasa de todo. Lo bueno es que se está haciendo el agua adentro, lo bueno. Lo malo es que no hay corriente. No hay mucha corriente. Hay unas cajitas por ahí que están dañadas todavía. No puedo ayudar con nada porque tengo el inventario que está arriba. De mierdas. Por cierto, nos estamos quedando sin botellas de combustible para soldar. ¿Cómo está la sala de control, güey? Está todo roto. Mucho material en el suelo. ¿Qué es esto? Ay, mi madre. Necesito una mochilita de esta para poderla llenar de disparate. Joder. Mira las baterías donde estaban. Esto está hasta arriba de mierda. Estoy escuchando otra fuga. Sí, está entrando agua ahí. Mucha. Sí. Ahí está entrando mucha agua. Diablos. What the fuck? ¿Por qué se está inundando? Matado. Se metió un bicho. Porque se metió un bicho. Insisto. Y el juego se ve tan sencillo. Es que diga que este juego es una... Es una pavada. No hace cualquiera. Claro, es en serio. Me tengo que morir asfixiado. Toma tanque de asigno. Ayuda. Tanque de asigno, por favor. Espérate. Que esto me confunde. Este es tu traje. Este es el mío. Perfecto. Este es el mío. Y el de la derecha es el tuyo. Ya. Te doy CPR, supongo. Otro bicho. ¿Cómo? Pero no... Ahm... ¿Por qué me...? Se nos muere. Llegué al submarino y en cinco minutos me tuve que morir. Pero los tanques de asigno están ahí abajo. Los llené todos y los puse ahí. Ahí, ahí, ahí. Reviví, reviví. Don't die on me, you son of... Ok, ahí está. Has previvido. Arreglado. Te salvaste quedando con... Con tanques encima. El bicho que se metió aquí... No tengo para matarlo. Dejé los spear... Se los clavea, supongo, al que se metió ahí. Ay, mi madre. ¿Qué es esto? Estoy dando cuchillo con el otro que queda. ¿Cómo cuchillo? Sí, me estoy dando cuchillo. De hecho, ya lo maté. Ah, pues Rambo. No, de hecho, me recuerdo mucho a los ladrones. Se lo cuchillan a uno si no les da la plata. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Corran, corran, abandone la nave, abandone la nave. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tome piñazos con los monstruos. Ustedes yéndose corriendo. ¡Me piro! ¡A la mierda! Que esto está lleno. ¡Lleno! ¡Lleno! Son como 15 que hay ahí adentro. Yo... ¿Sabes qué? No tengo armas. Quería dar la vuelta. Salí del submarino para meterme por donde entraron. Para dar la vuelta y recoger armas. Pero aquí afuera hay muchos también. Se entretienen con el submarino, supongo. ¿Qué demonios estás? Déjame ver. No sé por dónde mierda se metieron. Si se metieron fue por abajo. ¡Lleno por la parte de adelante! ¡Joder! ¡Mueran, hijos de perra! ¡Mueran! ¡Los oiga chicharrar a todos! ¡Vaya a cagón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ooo! ¡No, no, no! ¡A pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a morir acá! ¡No, acá no vamos a morir los dos! ¡Ah, ooo! ¡Me muero yo! ¡Yo te morí! ¡Me muero pero me voy a morir peleando! ¡Ahí ya está! ¡No! ¡Creo que estoy jodido! ¡Me encontró un bicho! ¡Me encontró un bicho! ¡En verdad el traje de combate aguanta! ¿Qué se supone que hacemos ahora? Sellar, sacar el agua para que se... No, porque tampoco se mueren por no tener agua Mueren, ¿no? Con el agua o sin agua Sigue igualito Que se mueren sin agua Los que sí se mueren son los azotadores Para mí ya está Que maten a todos porque vamos a perder el NPC, brú Bien, el NPC tiene muy buena habilidad para reparar Bien ¡Abre la maldita puerta! La NPC está riendo Aquí arriba Yo no entiendo cómo es que ustedes se fueran corriendo Yo me cargué a cuchillo a cinco Es que con un cuchillo No tengo yo arma, yo no tengo nada Yo no tenía arma tampoco Pero con eso de un cuchillo A ver Por la parte de abajo de atrás O sea, la zona de atrás, ¿viste? No hay nada No hay munición, no hay nada Y todo lo que reparamos fue el pedo Ok, ya perdimos el submarino Tienen agujero por todos lados Bien, bien, bien Bien Si no me muero Salimos de esta Tenés Escuchame, mira Tenés uno en la parte donde están los trajes Tenés uno encerrado ahí Y después tenés uno ahí abajo Ahí donde están lumbrando Ahí tenés uno El otro El otro lo tenés adelante Enotar los trajes Ahí Hijo de puta Pero que no se muere Ya se va a morir No Listo, muerto Le cortó la cabeza Le cortó la cabeza Escuchame Tienen uno Tienen uno afuera Tienen uno afuera En la parte de arriba de la sala de máquina Me quedé sin munición Estoy peligroso el día de hoy ¿Dónde es que está el otro? No hay más Bala Están arriba de la sala de control Salís para afuera Están arriba Ya me lo cargo a pin Llevo todo el tiempo A puro cuchillo Es que digo No sé No veo más aquí adentro No, adentro no hay más Tenés afuera ¿Dónde? ¿Acá? Ah, ya lo vi Lo viste Le vi la cola ahí No sé qué está haciendo ahí No lo metí Me parece que La NPC no puede salir Lo mato a través del este Lo maté Ah, bueno, sí Tiene un traje Si tienes para reparar Repara ahí El día de hoy Me levanté peligroso No te doy A vos no te doy Ni un alfiler Está loco Deja a ver Necesito poner los Tanques de ocieno por aquí Ahora tienen que reparar La sala de máquina Y ahí Chapa Me voy a llevar Dos tanques De ocieno extra Porque hay uno por ahí Que se queda sin tanques de ocieno A cada rato Bueno, pues acá ya no queda ninguno Va a tener que salir para afuera Va a tener que salir para afuera En la parte de arriba De la sala de máquinas Donde está el reactor Está todo roto el casco Sí, el casco puede estar Roto por fuera Pero por dentro No se llena de agua aquí Bueno Las armas no dicen Que hay más bicho Una pregunta ¿Cuánto tiempo llevamos En este submarino? En la misma Eh, no sé Pero seguro una cosa Eh Estamos con esta misión Hace como una hora ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que acá Alcanza para un episodio Y para otro Joder Y otra cosa Se va a Tener su buena risa Yo la verdad Nunca me había divertido Así para el trauma No, yo he jugado Con el NPC Y no es tan divertido Este tanque de oxígeno Aquí los tanques de oxígeno Me dan en la cara Voy nadando En los tropiezos Ay, joder Estamos bien No ha pasado nada Todavía no hemos completado La misión Esto fue una horda De bichos random O sea que Cuando viene a ver Lo mejor está por venir Volvió a subir Creo que debe subir El submarino hacia arriba El problema es que tenemos Las bombas Están dañadas Ahí abajo Es verdad Abajo del fabricador Hay dos bombas Están dañadas Estas dos malditas reliquias Nos salieron más caras Ya yo estoy Que vuelo En este traje Este traje Me lo puse Hace como una hora y media Estoy reparando La bomba De acá abajo De la sala De reciclaje Que estaba rota Por eso No está saliendo agua Nice Es que me encanta Este juego Porque hasta tienes Los cables conectados Si conectado Un cable Ya no anda Si ¿Alguno vez Has hecho un barco? Bueno Un submarino Si He hecho un submarino Si Mi tiempo libre Me voy para la madre Rusia Allá Y me armo Un par de submarinos No 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 he inventado Mucho el juego Me puse a jugar Nomás Si Yo no No he odiado Con eso Tampoco Nos van a tener que diseñar Que sea lo que Lo que el desarrollador quiera La verdad Pues lo único que he encontrado Son tutoriales en inglés Me puedes hablar con Pablo Pablo ahí en el disco Sabe como hacer los submarinos Eso Ah si Él es un Un editor Los mujeres que juegan otra vez contigo Samentado ¿No? ¿La mujer de quién? La mujer de quién La rompe con eso Los escritores que jugaste la otra vez Ah Están por ahí Pero no sé Yo Te estoy comprando otra vez Esto se está llenando de agua De eso me doy cuenta A la mierda Que hay un bicho Tenemos Oh fuck Son tres Hay uno En el En el tanque El lastre de la derecha Pues ya voy allá Con el cuchillo Tienen un agujero No Yo ya parezco Ya es un maleante Con el cuchillo Oh fuck Son muchísimo Me rompieron todo el lastre Es una horda Con el cuchillo Con el cuchillo Con el cuchillo Con el cuchillo Gracias por ver el video.